Mix 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 Número 1 en los Internacionales Sombras del Valle ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Soy soltero! ¡A bailar! ¡Soy soltero! ¡Vamos! 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 Suena la vida Mi señor, rico, rico, chulo, chile Y se apunta, apunta Para el canto más gordito, mi amor Si, 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 Dios Te olvidaste de mí, ya no me lo puedo encantarte Te olvidaste de aquel, aquel amor más grande No puedo quererte así, te veo tan lejos de mí El que no quiere perdonarte, sí que tengo aquí El que yo no puedo te fuiste El que yo no puedo mentirá Quiere curar las heridas Hay un corazón salvaje y el que no salta tiene mi humor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Yo en mi historia soy mía! El amor, el amor Hasta que no me pides ¡Tené el amor! ¡Tené el amor para que no me pides! ¡Tené el amor! ¡Tené el amor! Hasta que no me pides ¡Tené el amor! ¡Tené el amor para que no me pides! Tengo que caiga el cielo Y se derrumbe el mundo Dar el amor Y nada más Y eso es otra Y las palmas Y las palmas Y baila Y desde la quinta Reción de Chile Sopla Y el corte Y el corte Yo te enseñe Lo que siempre es el amor Y yo te enseñe A ser toda una mujer Igual que tú Yo era una soltera nunca Quieres saber No olvidarte de él Vuelves a mí Porque sufrí Cuando tu ríos Me partó por la mitad Aún así No puedo ser feliz Porque me enteré Porque me enteré Que me fui sin pie Y nos vamos a vivir Hey, 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 hey Sigo siendo el maestro Quiero querer darme la elección Sigo siendo el maestro Sigo siendo el maestro Quiero querer darme la elección Sigo siendo el maestro Quiero querer darme la elección Sigo siendo el maestro Sigo siendo el maestro Sigo siendo el maestro Sigo siendo el maestro Quiero querer darme la elección Sigo siendo el maestro ¡Suscríbete al canal!